Historias del Caro Baroja. Hablamos con antiguos miembros de nuestra comunidad educativa. Hola, mi nombre es Alberto Quero, fui profesor de matemáticas en el IES Caro Baroja durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022. Ahora mismo vivo en Moral Zarzal, que es un pueblecito de la sierra de Guadarrama, al lado de la montaña, con mucha tranquilidad, mucha paz y mucho verde, que es lo que me gusta y lo que suelo buscar. Para mí el Caro Baroja es sinónimo de buen ambiente. Yo he estado allí dos años y la verdad es que tanto el ambiente entre profesores como el ambiente que he visto entre alumnos, como entre profesores y alumnos, siempre ha sido muy bueno. Si tuviera que describir mi paso por el instituto en dos palabras, pues nueva vida. Recuerdo cuando entré, era un momento duro, con la pandemia, todos los alumnos y todos los profesores con la mascarilla, mucho miedo porque no estábamos todavía vacunados y a mí me producía mucha tristeza. El salir al recreo y de vez en cuando ver a alumnos tuyos propios que no reconocías porque solo les conocías con la mascarilla puesta, me producía mucha tristeza. Yo considero mi paso por el instituto como un crecimiento personal muy grande. ¿Valores que veo en el instituto? Muchos. Pero destacaría la humildad de los alumnos, la sencillez, la alegría con la que tanto los alumnos como los profesores suelen estar en sus clases, el respeto que suele haber entre todos, la confianza que tienen los alumnos contigo y tú con los alumnos, muchos valores y muchas buenas personas. Hay muchas buenas personas en el instituto, tanto profesores como alumnos. ¿Profesores que me hayan marcado? Pues me han marcado unos cuantos, pero bueno, por no enrollarme mucho y que no se haga el vídeo muy largo, voy a destacar a dos. Uno, el señor Frank Puga, que para mí es una de las personas más importantes que he tenido durante estos dos años o durante estos dos cursos. Siempre dispuesto a ayudar, siempre a echarte una mano, me ha ayudado mucho en momentos difíciles y la verdad es que una persona para mantener porque la verdad es que siempre he dispuesto a ayudar y no conozco gente como él. Y también Verónica, Vero de Laulatea, me ha marcado porque me ha ayudado mucho también en momentos complicados, me ha alegrado mucho en momentos buenos, la alegría que transmite, su forma de ser, su forma de comportarse, tanto conmigo como con los alumnos. Yo creo que es posiblemente la persona más especial que haya conocido nunca. Y son, vamos, me han marcado y de hecho lo siguen haciendo día a día. Y por último, pues finalmente decir que os echo de menos, que he hecho de menos los pasillos, las aulas, a los alumnos y a los profes del ISTI. Es que yo cambié un poco de... cambié de domicilio, me vine un poco a la parte de la sierra que me gusta y aquí realmente es donde soy feliz, pero me costó sobre todo por eso, por... porque os echo de menos. Fue una decisión complicada, pero... pero os echo de menos a todos y espero que os vaya a todos muy bien. Un abrazo para todos. Nos alegra saber de ti. Formas parte de la historia del Caro Baroja. Mucha suerte con tus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!